Y ya casi acabamos la ronda 2 del torneo de mitología, y es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes de diversas creencias mitológicas. Hoy toca que se enfrenten dos personajes de la mitología griega. Por un lado, el Cíclope, esta especie de gigante con un solo ojo súper fuerte, contra Afrodita, esta diosa que aparte puede cambiar de apariencia, es muy fuerte y muy hábil en combate. Yo creo que tan hábil en combate que vencería al Cíclope. Sí que el Cíclope le podría golpear y dar algún problema, pero en algún momento Afrodita haría caer al Cíclope, se subiría encima de él y lo golpearía en el ojo aturdiéndolo. Y una vez pasado esto, el Cíclope, sin poder ver, acabaría perdiendo. Y es que la fuerza de Afrodita sería superior a la del Cíclope y acabaría perdiendo. Así que, Afrodita, pasa a octavos de final de este campeonato, donde veremos donde aquí le toca. Para saberlo, suscribiros y hasta la próxima. Saludos a los amigos.